Música Sí, muchas gracias, gracias a Dios se presentó esta oportunidad y gracias aquí al Teniente Coronel también que me dio la oportunidad de manejar a este gran equipo de México y pues llegó el día de que empiezan las prácticas y listos para este Clásico Mundial que es un evento muy grande para México, tenemos que ganar para pasar a la siguiente ronda, el siguiente año del Clásico Mundial pero primero que nada vamos por el primer juego contra Checoslovaquia y estamos listos para este reto La parte difícil fue esa, que teníamos muchos jugadores de Estados Unidos en grandes ligas que pensábamos que ya los iban a dejar y luego nos llegaba la carta diciéndonos que no los dejaban le preguntábamos a Major League Baseball por qué no los dejaban y hubo un problema con todo eso de los jugadores y más que hubo, ahorita este año fue un año muy diferente en Estados Unidos porque se me hace que nueve gerentes nuevos en grandes ligas y habiendo nueve gerentes nuevos en Estados Unidos, los gerentes quieren ver a los jugadores que no han visto jugar para su equipo para hacer decisiones y ese fue el problema más grande, que todos los equipos que les pedimos jugadores que ahí siempre eran gerentes nuevos, que querían saber, querían ver a su jugador jugar ahí con ellos y si iban a venir para acá una semana no iban a poder verlos, o sea que fue un problema muy grande pero gracias a Dios también la federación hizo las pases con la Liga Mexicana y la Liga Mexicana también muchas gracias a todos ellos que nos apoyaron mucho y con el apoyo de ellos hemos formado un equipo muy fuerte que también la gente de Estados Unidos, me gusta mucho que haya muchos jugadores de la Liga Mexicana porque en Estados Unidos estos juegos van a estar televisados en todo Estados Unidos en todo el país, en todo el mundo, aquí en México y siento que se van a dar cuenta del talento que hay en México, en la Liga Mexicana del Pacífico y de invierno, de verano que diga se van a dar cuenta del talento que hay y van a darse cuenta que para que haya más jugadores de aquí que se vayan a Estados Unidos después en el futuro ¿Cómo puede afectar el que no hayan tenido juegos de preparación para encargar el torneo? Pues no creo tanto porque todos los demás equipos tampoco, bueno Nicaragua no, no se me hace que no ha jugado también y otros demás equipos sí, pero todos los jugadores están practicando con sus respectivos equipos y más que nada lo más importante para mí de todo es que hacernos una unión entre el equipo, juntarnos a saber que cuando platicé con ellos en la mañana les dije, oiga, acuérdense ahorita tú perteneces a Cancún, tú perteneces a Dodgers, tú perteneces a Orioles ahora todos tenemos que pertenecer a México y al formar un equipo así lo más difícil va a ser hacernos uno y vamos hacia una meta y pienso que lo podemos hacer porque pues obviamente todos queremos el mismo objetivo y en México tenemos mucho respeto por el país y con ese respeto vamos a formar un buen equipo y vamos a llevarnos todos ¿Por qué vas a abrir el jueves? ¿No tienes todavía definido? Sí, acabamos de definirlo, todavía no es 100 puntos seguro pero estamos pensando que vamos a abrir con Alejandro Soto ¿Qué otros lanzadores podrían ser abridores también en la rotación? Pues tenemos a Alejandro Soto, que puede ser abridor a Landazuri, que puede ser abridor, a Javier Solano que puede ser abridor y Héctor Daniel Rodríguez Lo único que también en Ligas Mayores nos ha dado límites de pitchos en muchos de los pitchers y al darnos límites también cambia en la manera que tenemos que abrir juegos porque pues tenemos que ver, a lo mejor abrimos un juego y puede tirar nomás tres innings el pitcher y luego venimos con otro ¿Tienes definida la función de Oliver Pérez, tal vez como cerrador o preparador? Si la función de él va a ser preferible, cerrador ya le dije que va a ser cerrador, lo que pasa es que él tiene que tener un día de descanso entre medio y al tener ese día de descanso tenemos que estar muy conscientes en la manera que lo vamos a usar Pues yo pienso que sí, yo pienso que la obligación es, no porque estamos aquí en casa ni estamos aquí en Mexicali la obligación es tener que ganar cada juego, ¿por qué? porque estamos peleando por el país, por México ¿Te sientes cómodo de tener pelonarios que ya conoces? Sí, eso me ayuda mucho, la verdad que bueno que haya manejado invierno porque conocimos la mayoría de jugadores y por eso pudimos formar un buen roster y me siento cómodo con todos los jugadores siento que cada jugador que agarramos tenía un rol obviamente sí perdimos unos jugadores últimamente, también en los últimos días pero también agarramos otros jugadores muy buenos la liga mexicana de verano, como sabemos, ha mejorado muchísimo en los últimos años y se pierde un jugador, pero viene otro que también tiene muy buen nivel, o sea que es lo bueno Lo bueno de la liga mexicana que ha trabajado muy bien con nosotros y no nos ha dado restricción pero de cualquier manera ¿El torneo tú las pides? No, el torneo nos pide, pero también con el respeto que ellos nos dieron para le prestaron a los jugadores yo le voy a regresar el mismo respeto a ellos y mandarles un reporte de cómo está pichando su pitcher ese día mandarles un reporte de cuánto, qué tiró, hizo bullpen mandarles un reporte de lo que están haciendo para que ellos se sientan cómodos en prestarnos en el futuro a los jugadores si ellos no sienten que le estamos dando, brindando el apoyo de decirles qué es lo que están haciendo aquí el trabajo, ellos después en el futuro no nos van a regresar, no nos van a prestar jugadores y de esa manera le estamos dando el respeto a ese y de esa manera también no voy a sobreusar a un jugador de ellos por querer ganar, obviamente, primero que nada la salud del jugador que nos prestaron Desafortunadamente vienes de perder una final, regresas con tu afición, México es el favorito ¿Hay un poco más de presión hacia tu corazón? No, presión para mí no hay presión en nada, yo la manera que manejo hago lo mejor que puedo y que Dios se encarga de lo demás yo no controlo los resultados, yo nomás controlo el trabajo y el trabajo, mientras que el trabajo esté bien y haga lo mejor que yo pueda hasta ahí controlo yo y yo sé que lo demás está en control de otra persona más grande que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!